¡Chingado pues! Ya se me había olvidado a qué huele acá afuera ¿Ves esa camioneta? Ahí te están esperando Hasta nunca marcado Eso espero ¡Puerta! Mira pues ¿A que soy la última persona que pensabas en mirar otra vez? ¿A dónde cabrón? Tranquilo hombre, si estás entre compas Entre compas mis huevos, Garnica ¿Pos cuál es, cabrón? Todo el mundo sabe que ya no eres marcado Sino capado Escúchame bien, manita rata Quiero reírte de mí ¿Para quién estás trabajando ahora? Pues Pacello ¿No traes negociaciones con él? ¿Qué no te dijo el chatarrero que organizáramos esta fuga? Vamos a darle Vamos a platicar Vámonos ¡Carréale! ¡Carréale! Aquí está el encarguito como quedamos Díganle a su jefe que yo personalmente me encargué Digo, para que las cosas salgan como Dios manda También que le mando muchos saludos ¿Qué pasó, Marcado? ¿Todo bien? No sé A ver, dímelo tú Hay algo aquí que no me está gustando nada ¿Qué haces aquí, Toro? ¿A quién se las estás dando ahora? Ahora trabajo con Don Fello Mira, pues Bueno, pues ya estuvo Súbete la troca, Marcado Así que aquí es donde vive el fello, ¿verdad? Pues ¿dónde está, pues? ¿Qué huele, Marcado? ¿Ese milagro? Pensaba, cabrón Que te ibas a salvar del Señor de los Cielos ¿A poco pensaste que nunca te había encontrado, compa? Mira, pues, Casillas Pues ya me tienes aquí, cabrón A ver, tú dime cómo lo arreglamos Yo le entro Se te olvidaron las reglas de etiqueta ¿Qué se hacen en la cárcel? Ándale, cabrón Oye, Marcado ¿Te diste cuenta que te trajeron sin vendarte los ojos? ¿Sabes lo que eso significa? Porque ya sabes dónde vivo, ¿verdad? Y por lo tanto ya no vas a poder volver a salir de aquí No vayas a abrir los hicos, mijo, ¿eh? Y me voy a dar el gusto de torturarte bien, gacho Venga, no Ya valiste, madre, Marcado ¿Oye, sí, primero? De los muchos días de tu muerte ¿Qué?